Bienvenidos una vez más a este episodio Ay Dios Oh no vi la fecha, se quito en un instante en un pinche milosegundo Hola residentes, habla Tamnook Son las 12.05 del martes 23 de febrero del 2021 Hoy no hay mucho que contar, así es que aprovecharemos para dar algunos consejillos Me gustaría compartir con vosotros una información que hará más cómoda nuestra vida en la isla Para eliminar las largas noches de Panjo Por cierto, Panjo es el nombre de mi isla, es igual que el nombre de mi gato Usar fuentes de luz variadas o cambiar su posición transforma una habitación totalmente Claro que sí Si os gusta diseñar interiores, hacéos con varias fuentes de luz para arrastrar con vuestros diseños ¿Cómo chingados te quito el castellano punk ass? A lo mejor tengo la versión europea del juego, puta madre Es lo más probable Yo déjame checar, creo que sí puedo ver ¿Qué versión tengo, hijo de puta? ¿NSP? Ah, creo que no me hice Propiedades Ah, y sí, se me hace que Fuck No me digas que tengo la versión europea del juego, puta madre No Es que dice Danés, español, italiano Portugués, ruso Sí, europea, pendejo ¿Cómo sé cuál es? Ahí, bueno, pues qué importa Qué importa, lo importante es divertirse Eres enterrado un fósil La casa de tus sueños Construir el hogar de tus sueños es bueno para ti Y bueno para nuestra comunidad Así que Ahí van unas millas Por querer disfrutar de la vida al máximo Sí, sí, pero ni siquiera en España se usan las millas Se usan las kilómetros What the hell ¿Ermitaño? Hermitaña What the hell Eso está demasiado avanzado para mi Intelecto, amigos Oh, tengo mensajes Claro, pero por supuesto Oh, ya tengo mi casa Qué pendejo Todo lo que compré AAD ¿Qué será AAD? Como un regalo de tener Ya no me cabe nada Porque tengo una casa Oh my gosh, oh my gosh De seguro nomás tengo un cuarto Ah, fuck No olvides eso Oh, yes, baby Felicidades Felicidades por haber construido tu nuevo hogar Aquí tienes unos cuantos trucos Para hacerte la vida más cómoda Encender la luz Usar el modo decoración Abrir el trasero El trastero El trastero Abrir el trasero Oh my gosh Encenderla y apagar la luz Podrías iluminar O oscurecer la habitación Usar un modo decoración Con este modo podrás decorar una habitación fácilmente Abrir el trastero Oh, ya sé, ya sé El trastero Es que están hablando como españoles El trastero es donde cosemos tu ropa Y guardas tus trastes Porque el Así se llama El que cosía, ¿no? El traste Accede Accede al Trasero Acabo de leer esto, bro Accede al trastero De la De tu casa Para guardar O sacar objetos También tengo dislexia Y ADHD Perdóname Cuando estés en la casa Abre los bolsillos Y elige Que muebles U objetos Quieres guardar En el trastero Trastero Vale Ah, no Me pregunto si habrá un hack De poder Sí, claro Claro que va a haber uno Cada vez que me digo Me pregunto si habrá un hack Inmediatamente ¡Ping! Me enciende el foco Que claro que existe Si piensas que existe un hack para algo Quiere decir que Digo Si te preguntas Si existe un hack para algo Quiere decir que lo hay Quiere decir que alguien más Ya se lo preguntó Mira, por ejemplo Ahí pensé que decía Tonta lenta Dice Tota lenta Pero esto No tengo record player Así que por mientras Lo voy a colocar así Como un álbum Esto es un CD De vinil Ay, güey O no te creas No sé si es de vinil O de qué ¿Cómo lo hacía para acceder a mí? ¿Esto? Ah, sí Hace mucho que no jugaba Animal Crossing Me siento como un loser Por no jugarlo Por no jugarlo Le voy a poner aquí Todos mis records Aquí enseguida del Oh, shit Ok, eso es un record De vinil Que puedes meter En una grabadora Pero como esto es un radiecito De FM nomás No lo puedo meter Y no podemos escuchar Ese disco Lo compré en la tienda Ayer No sé si lo compré En stream o no Bueno, sí En stream sí Pero no sé si salió Para YouTube o no Ya tenemos mi primer viewer ¿Cómo estamos, amigos? Buenos días Buenas noches No importa De dónde chingado seas Bueno, bienvenido Ah, Andrés Enhorabuena por tu nuevo hogar Seguro que ahora Te abren las colchones Y que también Tienes que necesitar más cosas Porque todo lo que leo aquí Suena como muy sexual Siempre puedes Tirar De bricolaje Pero Recuerda Esta es la voz De Nendo ¿Qué asco? Que se llama Nendo Este voy a llamar Tim O Timmy O algo así Siempre puedes tirar Siempre puedes tirar De bricolaje Pero recuerda Que también puedes Te echar un vistazo En el Telenook Los pedidos Tardan un tiempo En llegar Pero En los productos disponibles Cambian a diario Holmes Y ni decir Que tiene También encontrará Productos Selectos A lo que cuesta Echarle el guante ¿Por qué me estás diciendo Cosas tan sexuales Nendo? Ya sabes Pásate por la terminal Nook Y conjunta El catálogo Y artículo Disponible Shinga Madre wey Uh No quiero pisar Mis pinches Plantas ¿Cuántas le debemos Criaturas a este bato? ¿Como una? ¿O dos? Shing Se las hubiéramos dado ayer Para tener Ahorita tendríamos Un museito A lo mejor ¿Quieres donar cualquier cosa? Estoy a tu disposición Pues la neta No sé si tengo algo Ah, sí Tengo un fósil A ver, a ver Dame, dame Un chico Calmado 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 Sócrates Se llama Sócrates ¿Por qué te llamas Sócrates? No No A ver, déjame ver ¿Por qué se llama Sócrates, bro? Estoy bien triggered Uh No cabe duda De que esto es un Eustenom Eustenotron ¿Estás seguro de eso? Le voy a decir que Es un fósil fuera de lo común Y aún No lo tenemos en nuestra colección Fuck Me caga el pinche castellano Odio el castellano Con toda mi puta vida Sería un gran avance Para poder por fin Inaugurar nuestro museo ¿Qué dices? ¿Estarías dispuesto a donarlo? Claro Para el museo Claro Le he añadido Wack Nunca pensé que llegaría a ver Oh, qué asco Qué asco A ver, déjame Hago un Google Search De volada A ver, castellano Animal Crossing Versus Latino Porque Blader se llama ¿Cómo? ¡Sócrates! Qué puto asco ¿Quién decidió eso? Oh, sí Hijo de su pinche Madre Tengo que conseguir Animal Crossing La versión latina Bro O O será mi emuladora ¿Qué mal pedo? Hijo de su puta Latinoamericano Spanico Fuck yeah Let's go Let's go Yeah Yeah Ja 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 Adiós Puto Guardar y salir Let's go No toques Ahora Se han guardado Los datos Muy bien Fuck you No, 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 no No, 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 no. Vamos a ver ahí. ¡Jorina! Ahí está, oprime Ya no dice pulsa Lo siento, lo siento Pero ya volvimos Pensé que había conseguido la versión europea Pero no Ay, mucho mejor, mucho mejor Espero que Blathers todavía se llame Blathers No todos sabemos identificar un fósil A simple vista Por eso es importante llevárselos a Sócrates Se sigue llamando Sócrates, pero ¿sabes qué? Luego, luego sentí la diferencia Uff Amo Latinoamérica, Spanish Por eso es importante llevártelos a Sócrates Para que los examine Además, cuantos más fósiles identifiques Más millas ganarás Algo anónimo Le damos un hoyo Tengo un fósil para entregárselo a Blathers Yo le voy a seguir diciendo Blathers En vez de Sócrates Hasta que me acostumbra a decirle Sócrates otra vez Sí, puedo ayudarte en algo O si quieres donar cualquier cosa Estoy a tu disposición ¡Gracias! Mil veces mejor Examinar fósiles Aquí no dice Wack ¿Qué necesitas que examine? A ver, a ver Upsi Perdón por golpearlos Fósil A ver, a ver Déjame ver Bueno Wack Oh, sí, sé Wack Wack Concluyo el análisis Puedo establecer que Se trata de un Cráneo Iguanodonte Debo decir que Es un fósil Fuera de lo común Y aún no lo tenemos En nuestra colección Un cráneo Iguanodonte Sería un Gran avance Para poder Por fin inaugurar Nuestro museo ¿Qué te parece? ¿Esta deberías Después to donarlo? Claro Para el museo Uhu Excelente Y lo he añadido A nuestra A nuestra colección Nunca pensé Que llegaría A ver un cráneo Inaugodonte En un tan buen estado Y dime Ya que estás aquí ¿Quieres que te explique Algo al respecto? Estaba hablando Con el gato con botas Esa es su voz De este Sí, por favor Excelente, excelente Escucha con atención Esto que me trae Querido amigo Es un Ni más ni menos Un fragmento Del Iguanodonte En realidad Era Grácil Comparado con El resto De enorme Y pesado Herbívoro De la época Claro Podría Esquivar A los depredadores Con gran agilidad Además de defenderse Con su afilada garra Incluso Podría correr Sobre dos patas Si la situación Lo requería Me habría encantado Verlo Por eso Lo que tenía Que decir Contarte Dicho cual Acepto Con gusto De tu donación Espero que Encontremos La parte Restante Para exhibir Este ejemplar Y en todo Su esplendor Muchísimas Gracias Con dos donaciones Más Ya podré Abrir el museo Espero Que siga Contribuyendo Con tu Fantástico Hallazgo Pero por supuesto Que si puedo Amigo Ah perdón Yo no soy Blathers Yo soy Yo Por cierto Creo que Si se parece a mi Este monillo A ver Enterré Y se vio Un gráfico Glitch Que desató Con todas Las Sombras Del universo Es que tengo Abierto Chrome Sorry Está agarrando Un poco Chrome Y Spotify Está abierto También Pendejo Sorry Por eso Se está Lagueando Y pero Como Como me detuve Ya no va a salir Más Más oro Digo Más Hierro Aquí hay otra piedrita Es que Habemos más hierro Para nuestro amigo Blathers Voy a ayudar A abrir En el gran museo Lo que habla De él Va a abrir Un museo De tantas Criaturillas A ver Cómo se llama El clay Se va a llamar Lodo Cuánto Que se llama El lodo Bolas Bolas De arcilla Piedras Pepitas De hierro Qué raro Sí está en No manches Me sé que sigue En castellano Pero Ah no Sí está En latinoamericana Muy bien Vamos 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 Oh Oh Sí Tenemos que hacerlo Porque estoy cantando Tan pendejo Es que Estoy Intentando Voy a Intentar algo Rápido Listo Creo que Se ve mejor ¿No? Tiene que verse Mejor Tiene Que verse Mejor Sí Ahorita A las Ahorita En exactamente Veinticinco Minutos Sí No Exactamente Veinte minutos Voy a Hacer Offstream Y voy a Streamear De nuevo Para que no se me vayan Amigos Para ese Ese viewer Que me está viendo No se vaya De aquí Porque Nada más Voy a dejar A mi Esposa Al trabajo Y regreso Rápido Oh Shit Yipi Si Si alguien En el chat Me puede decir Cómo hacer Un monito De nieve Sería Perfecto Porque No sé Cómo usar Estas madres Oh Apenitas No Sorry La regué ¿Qué tan grande se podrá hacer esta bola? Oh Excuse me Excuse me Excuse me Bola coming through Bola coming through Excuse me Sorry Sorry about that Passing through Passing through Holy shit This game big as fuck How big do you think it can go? Oopsie Creo que ya es lo más grande que se puede hacer Oops No 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 Yeah Dinero Dinero Ven a mi Creo que vamos a pagar Mi casa ¿No? Uh ¿Cuántos millonarios me voy a hacer? Definitivamente muy millonario Oh mil Oh mil vayas Vamos a dejarle diez mil Porque tengo Necesito feria ¿Cómo? ¿Por qué no dice enterrar? Añadir Dejar aquí ¿Pero por qué no lo puedo enterrar? Ah porque necesito la pala La pala La pala Sorry Sorry Ah pendejo Listo No se puede quebrar ya A ver Leche agua Vamos a plantar nuestra plantita de dinero A ver si crece más Oh fuck Sigo que me gano por buena persona Definitivamente vamos a tener Que llenarme otro tanque de weed Ya que Esto Valdrapito En cualquier momento En cualquier momento Valdrapito Y no podremos hacer nada al respecto No temas Aquí estoy contigo No temas Aquí estoy Yo para ti Eso por alguna razón Suena como música cristiana Como una canción cristiana Yo Te daré todo padre Toda mi canción Es para ti Señor Eso es tranquilizante Eso es como No hacia la iglesia Escuchar Señor vamos a adorarte Vamos a escuchar Animal Crossing Music That's where people want to go Porque vete El señor El pastor Juega Animal Crossing Antes de jugar Antes de Precar cada día No manches Voy a volver Y voy a andar Bien grifote Todavía Si es que Porque me voy En 10 minutos A ver si no se me olvida Decir que tan grifo andaba Cuando regrese Que tan grifo ando Perdón Esta güida está Pegajosa Y morada Pero morada Dice morada Mira mi casita Que bonita se ve Que por qué No lo puedo abrir Ah Ahí está Toma regalo Al bolsillo Justamente Apenas Me caería todo Mesa ratona De madera Si decía Mesa ratona De madera Ya sé como ser Mesa ratona De madera What the fuck Is that Bro Otra rola Mira Es la misma Que pendijo Lo compré dos veces Lo bueno Que lo puedo vender Camiseta de conejo Oh esa camisa Está chida Un telescopio Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo Mi ropa que compré Me cae este burrito La neta Me lo va a quitar Híjole También mi cabello Está bien Chafa Pero no se preocupen Puedo Cambiar de estilo Más adelante Más adelante Hablaremos la noticia Por lo pronto Déjate esa camisa Que tiene un conejo Y esos pantalones De rojo Quedan risa Mejor ponte a ver Por tu repisa A ver si ves a Marte O Plutón Pero más adelante ¿Sabes qué? Se veía más bonito Ahí Porque se canta Toda esta canción A ver Ups Colocar en pared Pensativo Inbecil Ups Sí Me estaba gustando Esa rola Bro What the fuck Drum and bass Total drum and bass I want to buy Nito comprar eso Vamos a subirle Yeah Yeah I like that shit Bro No 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 Tipo de anteriores, tipa de anteriores Pon más muebles en tu vida Ganarás millas en función de cantidad En cantidad de muebles que coloques en tu hogar Sí, leíste bien, 40 pesos Te daré millas por trabajar en la decoración de tu casa Aprovecha ¿Pero no me hiciste millas? Ah, ya las agarré Ok, completa proyectos desde ayer Planta de árboles Planta de árboles frutales Y atrapa peces Casa de insectos Ok, ¿sabes qué? Para eso voy a tener que cortar Voy a tener que... Esto es mío Esto lo puse la primera vez aquí pensando que esa era mi casa como un imbécil Y me sentía mal por quitárselo a ese villager, pero... ¿Sabes qué? Ni modo Luego le doy otra Fabricar algo Sí, tengo que... Ah, ya la tengo Ya la tengo Lo que necesito es conseguir más hierro No, nada más necesito tabla normal Muy bien Ahí está, una tabla normal Oh, fuck Abejas No, 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 no Métete, métete Ya venían para acá Las malditas Me salvé No tengo medicina, si es que Ok Ok, sí Ya tengo todo Lo que necesito Hell yeah, baby Veamos, ¿qué más puedo hacer? Oh, sí Claro que sí Sí, sí, sí Creo que puedo hacer más Una red buena Pero ya no me va a caber en mi bolsillo Disculpen Excuse me Ok, sin querer Queriendo hice un proyecto De taller Millas a millares Esto que... Esto se vuelve complicado Esto se vuelve complicado Ahora también ganas millas nook Por ganar millas nook Oh, qué bien Qué redundancia Pero... Pues entonces Completa objetivos del programa De millas nook Plus Para seguir ganando millas Ah, muy bien Este... ¿Qué es esto? Vende maleza Ah, ya Aquí tengo maleza Ok Quería tumbar este árbol Desde hace mucho Oh, mira lo que cayó de ahí ¿Qué es eso? Mapa Ah, no Sí, yo lo puse ahí Estaba atrás del árbol Todo este tiempo Muy bien, muy bien No lo podía pegar en la pared Porque no tenía pared Tenía una tiendita de casa Como el de piso de pasado Perfecto 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 Este lo voy a quitar Comiéndome una fruta Con mi super mega pala Voy a tener que cambiar de micrófono Porque se está escuchando mucho ruido Tal vez No sea el mejor En el micrófono Pero es relajante Sí Nomás que le tengo que subir un poquito más Porque no suena tan recio Listo Ok 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 Tengo Una pala Que trans amigo No has salido de tu pinche casa Desde hace pinche meses Cabrón ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Pues parece que has estado Tonificándote No pues Que coincidencia Porque yo también Claro que estaba yendo al pinche Jim Mamón No voy a estar Siempre Aliendo pito Desenterré un fósil Ya no puedo llevar nada más Pero podría hacer un cambio Y deshacerme de otra cosa Ok amigos Voy a hacer un pause Con el stream Ahorita vuelvo Ahorita vuelvo Vuelvo Y volvemos de vuelta al stream ¿Cómo están todos? Muy bien Gracias Gracias a ti también Tú también Tani llega nadie ¿Cero viewers por el momento? Ya son Una hora y 45 minutos después Me preparé otro cafecito Delicioso Voy por más weed Todo está mejor Ok, como Llegamos Le voy a bajar un poco Animal Crossing Espero que Si se haya grabado Todo lo que hicimos Porque Creo que No se grabó No recuerdo Dónde me quedé Pero según yo Estábamos poniendo Una Musiquilla Ah no, sí Yo creo que Cada vez que entras A un cuarto Debe de Debe de abrirse Tenemos el paquete Un poco de ASMR Para ustedes Un poco de ASMR También con la weed Mira No me pongo el micrófono Se le queda la weed La realidad es Yo pensé que Te podías poner a bailar Quitándole los Anquitos Pero esta no es la parte De ASMR La parte de ASMR Es donde I will crush La weed Ahí va, ahí va Ahí va Ahí va A ver cómo se escucha Claro que se cayó El micrófono No sé por qué Ahí va Ahí va Vamos así No se oye nada Es que esta weed está Dura Digo bien No sé Eso fue difícil Me cansé Ah porque Tiene que salir Justamente ahorita Bueno cuando anda Desgrifo Todo te gusta Así es que Vamos a ver Si me gusta De hecho Si me está gustando Porque me recuerda a Zelda Zelda Music De Ocarina Zelda Music De Ocarina Cuando ponemos En la cocina Cada vez que Nos ponemos Con una madrina Nos ponemos Bien locos ¿Con cocaína? No te creas Dígan no a las Cocas Dígan no a las Cocas A las tres Cocas Coca-Cola Cocaína Y cacao No sé cuál es la otra Muy bien Muy bien ¿Estaba muy bajo el micrófono o qué? Ok Ya tenemos Nuestro primer Viewer ¿Cómo estás amigo? ¿Te gusta Animal Crossing? Oh Gracias por seguirme Yugao Hace cuatro minutos Ah Eres tú Yugao Drop Un comment Y di ¿Qué te gustaría Que hiciéramos El día de hoy? Estoy empezando Mi isla Apenas Esta vez me va a dar Un buen Buen tanque De weed ¿Por qué? Me lo merezco Por Esperar tanto Y acomodar Todo perfecto Para que todo Sonara Hermoso So here we go No más Si tapó un poco Pero Si l'olore Intentaré no tose Sorry Es que tenía que darme Un buen tanque De la De la erisa De la chipa chipa Quemando Yes Estoy arriba Si Dame un segundo Amigos No sé si planté Dinero Ayer Pero aunque lo hubiera plantado Tan nueva Vamos a terminar Tengo Un fósil Tenía un fósil Ya la entregue No sé Vendero un poco De cosas Lo empujo Lo tiro A la nieve Calma Ah cabrón Yo también creo Que todo Si creo Que debemos De cortar La cabeza Oh Lo siento Andrés No sabía Que habías Entrado Es que los nukes Son unos pinches Shady No sabían eso En la cultura japonesa Shady Significa que son unos Escabullidores Se escabullen Y son bien Tramposos Oh no Me cayó Poquita agua De bonga en la boca Fuck Todo está bien Dough Dough Fuck man Mi pipa Es muy 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 messy Tira mucha agua Tengo que cambiarle El aceite You Está bien mojado Acabamos con esto De una vez Por todas Uff Ahora sí Yo también creo Que todos Los propietarios Que hay en la isla Es una buena idea Construir una tienda Sí Como que tienen propiedad En el uso En el uso de los materiales No mames Son unos pinches Malditos hijos de puta ¿Ves? Estaban planeando algo Los shady asses Hola Hola Andrés Estás contento Con tu casa Cumple Cumple con todas Tus expectativas Ahora estás Ahora estás más Más cómodo Claro Además Ahora tienes Depósito Para dejar Los muebles Que ya no uses Ah sí Hay más Sorry A todos los propietarios Que automáticamente Registrados De la Academia De Artes Decorativas La AD Como también Oh Es lo que me Lo que me regaló Eso Como también Porque está Sad Tom Nook También Se la conoce Se la Se encargará De evaluar Tu casa Periodicamente Y De darte Consejos Periodicamente Diariamente Además Les envían Premios A los Miembros Que tengan Las casas Con más Puntuaciones Más Altas No te preocupes Porque no te molestarán En tu vida Diaria Relájate Y disfrúrtala ¿Sí? Lo que me Recuerda Tu préstamo Son 98 mil Vayas Por favor Bien Ah pero no te preocupes Podrás ir pagando Cuando puedas Y con las Cantidades Que más te convengan Usa el Vayero automático De la Terminal Nook Para Efectuar Los pagos ¿Sí? Creo que eso es Todo lo que tengo Para contarte Sobre las cosas Por hoy Pero tengo una Sorpresita Estás emocionado ¿Sí? Es un Rácimo Y apreciadísimo Cupón Cupón de Millas Nook Y sé para qué sirven Amigo Gracias Les puedo cambiar Por dinero En el Aerodrome Oh Aerodrome Está Está tu cupón Así que no dudes Usarlo cuando Quieras Con nosotros Ah ok 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 ya podemos ir a otra isla Holy shit Lo siento mucho Oh mis plantillas Necesito regarlas ¿Por qué siempre pongo mi casa tan lejos? La última vez lo puse aquí Pero al lado derecho No 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 Muy mal conmigo eso Me dan ganas de empezar otra isla No te creas Qué hueva Me da Me daría Oh no Si yo tengo que volver a empezar No No lo tengo que volver a empezar Es que en realidad Lo acabo de empezar Nada más se perdieron La inauguración de cuando Estábamos en la Fogata Pero tengo una foto de eso Mira Aquí la tomé Como veo mis Fotos Oh shit No sé No sé Esto era lo que tengo que hacer Yo pensé que se tenía Ups Es todo Que la chingada Voy a presumir mi ropa aquí afuera en el frío A todos mis amigos Miren mi ropa Y me dieron dinero por hacer eso Disfrutas decorando no solo tu casa Sino toda tu isla Aquí tienes otro incentivo Para mostrar tu talento En la decoración Coración Cuantos más muebles Coloques en el exterior Más millas recibirás Sí, sí Así como así Sí, 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 man Aprender a usar La aplicación Mis diseños te permitirá Realizar creaciones únicas Para la ropa y los muebles Tu carrera en el mundo Del diseño está a punto de comenzar Ay no Ok Necesito agarrar más de estas Ya Hice Empty Mis pockets Ahora dame lo mío Puto Es algo padre Que te dejaran Hacer Un diseño Encima Del que ya tengo Para matar mis árboles Golpeándolos Golpeándolos Allás de piedra Que bueno soy Me merezco Un premio Nobel Por la paz mundial Por golpear Mis árboles locales Hasta tirarles todo Escúchenme bien Peces más Les vale picar No Si nunca vas a picar Ni pito Y le voy a cortar la cabeza Pero no me deja Vayan directito Que desean No No tienes proyectos favoritos Bueno Eh más no me cabe Nada otra vez Tengo que dejar Todo aquí cerca De aquí Mira Pero ¿Qué era lo que quería hacer? ¿Para qué conseguí eso? Ah si Quería regar mis plantas Poco a poquito Así se trata Este juego Luego te haces Un experto Luego Yo ya tenía A KK Whatever his name is En mi isla Vamos a hacer Una carina ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Más bien ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hablarle A Don Cuco Eustaquio Se llama Andrés ¿Cuánto tiempo Sin hablar contigo? Parece que Has estado tonificándote Otra vez No mames Siempre me dicen Lo pinche mismo Wey Eh ¿Qué tal máquina? Hablemos A ver Mira que Al fin tengo algo Que cuesta levantar ¿Qué te parece? Y es Una vivienda An Kugua Tiene pared de suelo Hasta techo Ya tengo espacio Para saltar La cuerda Sin tropezarme Con todo Oh Pues vamos a tu casa Vámonos Sígueme Esta ya la agarré Más de que no Una mariposa Papel de arroz No parece muy feroz No puedo llevar nada más Tendría que cambiarla Por algo Cambiar es bueno Cambiémoslo por A estos Duranos ¿Cómo se llama este? ¿Sócrates? Fuck I hate this name Si puedo ayudarte en algo O si quieres Ándale Sí Quiero escuchar mi explicación En ese caso Las alas A rayas Blancas y negras Le dan la mariposa De papel de arroz Su elegancia Y belleza Y bellezas propias Veneno puro ¿Qué? Venía diciendo Soy yo Ah sí Incluso Las larvas Y las pequeñas Pupas Doradas What the fuck Esta mariposa Son tóxicas Para sus Para sus predadores El horrible sabor De la mariposa Papel de arroz Es bien conocido Por los pájaros Así que las Las evitan A toda costa Y yo Por el primero Como buen pájaro Que soy En fin Aunque no me gustan Mucho los insectos Sé como Cuidarlos bien Muchas gracias Con una donación más Ya podré Abrir el museo Ok Una más Vamos Por el oro Una más Una más Una más No podré Conseguirla Más que pescando Con mis tres Cañas de pescar Ah Simón Oh Oh Pachas Ciudad Tal vez Ah Fuck off Bro Muy lejos Imbécil Sería padre que me Lo pudiera comer Tal vez Sabería muy rico Eso Cambiar es bueno Tengo que vender Esas malezas Ahorita No O sea Es que Voy a cambiar El sport Ah No Ya se va Esa Esa Gracias Si tienes un minuto Quiero hacer Claro cuéntame Escuchar mi propuesta Voy a no ir al grano Quisiera saber si te interesa Hacerte emprendedor y contribuir A la creación de un nuevo negocio Si ya voy Me refiero a claro la abertura de la tienda en condiciones Quisiera pasar una manera A hablar con nuestro jefe Muy bien Bajo un poco Sí Claro, claro, claro 30 Oh, hijo de puta madre Está bien Oh, las de hierro No mames Me va a costar un huevo De tiempo Oh, no manches Ah, pensé que Vamos a dar hoy Unos por lo menos Diez mil Mejor me las guardo No, 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 no No, no, no No sabía que él me decía Epa, epa Buenísimo Andrés A ver si me sientes que te levanta el gosimo Necesito madera normal Si es que vamos a necesitar un chingo de estos madres Ay, creo que ya agarré esto Sí No sé si me pierde Oh, no sé si me pierde No sé si me pierda No sé si me pierde Yo sé si me pierde la gente En cualquier momento va a salir una abeja En cualquier momento va a salir 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 oh no fuck no me picaron en lo que oh my god no matches ay me picaron las abismas ay no ahí está listo ya se conecta el internet de nuevo listo ya estamos en vivo lo siento por haberme desconectado tan despiadadamente por aquel segundo todo está bien, todo está perfecto todo está bien todo está bien que la repuesto en la cantación todo está bien en la cantación Quiero plantar, vamos a plantar esas 3 Y con eso vamos a cerrar ese stream ¿A poco ya la, nada mas era una? Wow Eso es fácil Eso es fácil Perdí mi único viewer Que tenía, pero ya llegamos a 10 followers Y para celebrarlo voy a comer un pan con nutella Y eso que no tengo nutella Es que ya saben que voy a tener que usar en vez de nutella Así es, caca Oh no, ¿por qué lo hagas así, imbécil? Ush Vamos a cerrar estas para no chinguin No hay, no hay, no Aquí hay un Ladders AKA Sócrates Siempre planto frutas en las orillas de los ríos ¿O es que? No sé por qué Debería de quitar un árbol que otro ¿Tenía un árbol? ¿Ya lo vendí o qué? Quiero poner mi cojín en mi cuarto Toda mi ropa fuera En la nieve Ok, ¿dónde podré poner mi cojioncito? Oh Hmm Ahí para ver Oh, sí Oh Oh, sí ¿Sí puedo ver? Ah, qué chido Ah, qué chido Voy a ver el screenshot Esto va a tener un screenshot Le voy a tomar un screenshot cuando se asome Oh shit Jeje, si puedo Puedo tomar un screenshot para Para el thumbnail Para el thumbnail del video de YouTube Me gustó ese cojín Ni pregunto si en la noche podrás ver las estrellas Se verán las estrellas No me voy a tomar mi café, que inmenso Nota Nota mismo no poner el café Donde van los vasos Jeje En mi escritor le tienen un portavasos Oh que la mierda No, mátame, mátame ya Jajaja Si puedo escapar, puedo escapar, si Puedo escapar No Me han matado No Me han pillado No 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 ¡Suscríbete! Ni leí lo que decía, pero decía algo y me apendejo Aquí hay otro No estamos uno más Ah, no, ya no Oh, ¿cómo se hacen los muñecos de nieve? Tengo que buscar una horita de nieve Ya la exploté toda No, pues no hay nada de muñecos de nieve aquí Aquí hay uno Oh, ahí hay otra bolita Oh, ya sé cómo a lo mejor Oh, ya sé cómo a lo mejor Con hierbas Ok Muy bien A lo mejor sí, junto esta bolita con la otra Tengo que ser un poco más grande Más grande Vamos a leer la vuelta de este árbol nomás Oh, oh, shit Oh, fuck Tenía muchas ganas de conocer a la persona Normalmente solo puedes conseguir Algo así cuando haces un muñeco de nieve perfecto Pero acabo de nacer y conocerte La ocasión se lo merece La ocasión lo merece Y toma este copito de nieve XL también Te hará falta Te lo guardaré en mis Te lo guardaré en los bolsillos Espero que te guste O espero quien se que verga Lo hiciste muy bien para hacer La primera vez que haces un muñeco de nieve Con muy poco de práctica seguro Que podrás hacer Una versión perfecta de mí Hazme otra vez Más adelante, porfa Ya sé que nací hoy Pero soy muy maduro para mi edad Ay, 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 ay Porque también tengo Oh, shit ¿Fragmento de estrella? ¿Dónde mierdas? Voy a conseguir fragmento de estrella El cabrón Tengo que voltear así Para que caiga una Como un Breath of the Wild? ¿Es este Breath of the Wild o qué? ¡Lusir! Ha Do también y todo consiguieron covid-nascar oh shit motherfucker Tengo los bolsillos llenos, tal vez podría hacer un cambio y deshacerme de otra cosa Cambiar es bueno ¿Dónde voy a conseguir fragmentos de estrella? Bueno, necesito medicina A ese me lo puedo hacer, ya lo agarré Una mariposa común, qué guapa, si la suelto se me escapa Ya no puedo llevar nada más Tal vez podría hacer un cambio y deshacerme de otra cosa ¿Qué? ¿Cómo que no habéis pasado suficiente? ¿Cuántas millas nook tengo? Ahí faltan 1200 Bueno, ahí la vamos a dejar por ahorita Nada más nook, me conecto otra vez Ok Así que nos vemos hasta la próxima, amigos ¿Qué tal?